Hoy en la ciudad de Bogotá es el día sin carro. Recordemos que el día sin carro es el primer jueves de cada año en el mes de febrero. Y hoy funciona la ciclovía común y corriente, solo que no hay vehículos particulares ni motos. Y en esta ocasión, por orden de la alcaldía de Bogotá, que preside Claudia López, tampoco podrán circular los vehículos blindados, solamente las caravanas presidenciales o la caravana presidencial. Aquí observamos la ciclovía sobre la novena en el norte de Bogotá. Los bogotanos aprovechan para hacer su deporte. Mientras tanto, nosotros vamos a cruzar este paso peatonal. ¡Ay, maní, con las caras! ¡Adiós!